Rafael, un gusto tenerle frente a frente. Esto no se da todos los días. No, pero hoy se dio. ¿Ves? Mi día de suerte. Bueno, de nuestra suerte. Puede ser un escándalo. Puede ser una gran entrevista. Premio a la excelencia. Así es. ¿Qué representa eso para usted? Pues representa el... Primero, el cariño inmenso del público durante tantos años que han sostenido mi carrera. El público, este público maravilloso latino que ha hecho que mi carrera esté año tras año en el punto de mira, que esté siempre de moda. Y a Unovisión, mi gratitud por este maravilloso premio. Y bueno, espero que no sea el último. 60 años de carrera que serán celebrados por todo lo alto el próximo año, el 21. ¿Cómo será esa gran fiesta? Pues será una gira inmensa a nivel mundial y que vamos a estar en realidad en todos lados y con disco nuevo y con todas las armas que Dios ha puesto aquí, en la garganta, y procurando que el público salga como siempre, encantado de haber entrado a verme. Una producción nueva, sinfónica, pero también con algo de electrónico. ¿Cómo se dio eso? Pues eso fue una idea mía que se llevó a cabo el año pasado en los estudios de Londres, en Abbey Road, exactamente, gracias. En Abbey Road, donde he grabado a los Beatles. ¿Se tomó la foto en la calle caminando? Sí, eso es un clásico. Yo tengo la mía también. Entonces grabó ahí esa producción. Sí. ¿Cómo surgió la idea de combinar lo electrónico con lo sinfónico? Porque yo ya había grabado sinfónico, clásicamente, ¿no? Pero yo creía que ahí le faltaba algo. Y era eso, ponerlo electrónico, esa combinación de lo sinfónico y de lo clásico con la música electrónica, es lo que produce que el público esté de pie a cada momento. Si vemos imágenes de Premio Lo Nuestro, 32 años atrás, el elenco era artista de su talla, ¿no? Muchos de ellos quizá ya no están con nosotros. Hoy día, pues, es interesante lo que ocurre con toda la invasión de la música urbana. Esta música urbana, que quizás ha desplazado también a muchos cantantes de música. No, a esta música no se la puede desplazar, porque esto es la música que llevamos todos en el alma. La música romántica es la música con la que hemos nacido y con la que vamos a continuar. Y aquí está su exponente, vamos, aquí estoy yo, sigo. Y hay mucha gente que sigue usando esta clase de música. Lo otro está muy bien también. ¿Está bien? Está bien, no todo, no todo. Yo soy partidario de que no todo es bueno y tampoco todo es malo. Hay aportaciones que son convenientes, que son buenas. En todas las décadas hemos tenido cosas muy buenas, cosas regulares y cosas malas y rematadamente malas. Pero en todas las épocas ha habido lo mismo. Pero ha habido influencias musicales en muchas épocas que han sido breves, ¿no? Pero esto de la música urbana se ha pronunciado. Pero la música romántica no ha sido breve, si sigue ahí estando. Yo sigo estando. Hace dos semanas estuve en Panamá en algo que le llaman campamento de compositores urbanos. Y me llamó mucho la atención porque es un hotel, una subpresidencial, que rentan estos chicos y con una pequeña computadora se encierran allí tres días y hacen música. Entonces yo lo comparaba con ustedes que tenían que tener cuerdas, 20 músicos... A veces sí y a veces no. Y saber de música. Hoy día se hace música sin necesariamente saber de música. Bueno, pero eso ha habido en todas las épocas. Ha habido gente con una intuición tremenda que no sabe música. Yo. Yo no sé música. Pero tengo una intuición tremenda. Entonces yo solfeo perfectamente sin saber música. Eso no tiene nada que ver. Hay gente que usa los estudios por una cosa y hay gente que usa su intuición. Pero el resultado siempre es bueno. ¿Cómo está su salud? Muy bien. 17 años ya del trasplante de hígado. 17 ya. Está como coco, como dicen en mi país. ¿Como coco? Como coco. Y no rancio. Perfecto. Sí, estoy muy bien. Afortunadamente. Me enteré que se reunió hace poco con el Papa, Francisco. Sí, hace dos semanas. ¿De qué platicaron? Él es muy aficionado al tango. Yo le conocía, yo tenía el placer de conocer a su santidad hace como 11 o 12 años en Buenos Aires, cuando él era cardenal. Y estuvo viéndome actuar con el Padre Ángel. Y después estuvimos hablando. Y yo hace como unos meses, se me ocurrió la idea, como me habló tanto de los tangos, cuando yo lo vi salir elegido, Papa, pensé, tengo que llevarle el disco de tango desde que tanto hablamos y que no lo había grabado todavía. Y le grabé, o sea, le mandé en persona, lo llevé, el disco de tangos que tengo yo. Se quedó encantado. ¿Qué no sabe nadie de Rafael? Pues de mí se sabe todo lo que se tiene que saber. Yo soy un hombre claro y transparente en ese sentido. Un hombre muy familiar. ¿Qué no se debe saber? ¿Qué no se debe saber? Pues no sé. Se puede saber todo, tampoco nada que ocultar. No se debe saber... Por la vez de que voy al baño. Por decir algo. ¿Se toma selfie, Rafael? ¿Cómo? ¿Se toma selfie, autofotos? No. No sé. ¿Redes sociales? Sí. Y doy todos los días los buenos días. ¿Por cuál? ¿Por Instagram, Facebook, Twitter? La que sea, la que me pille Manu. Pero yo la uso, la uso. Pero yo lo uso lo justo, creo. Cuando tengo que dar una gran noticia, una muy buena noticia, dar los buenos días, que eso es una gran noticia. Todos los días, y poco más o menos. Y tengo muchísimas, muchísimos seguidores. Rafael, usted es un maestro de la música. ¿Cómo usted evalúa? ¿Cómo ha ido cambiando la industria? Yo recuerdo que hace unos 20 años atrás... Fíjate que yo, perdona que te... Yo no hablaría nunca de cambios. Yo hablaría siempre de evolución. La música va evolucionando. A veces que la palabra cambio me resulta demasiado chocante. No hay que cambiar las cosas, sino que evolucionen para mejor. La industria no es la misma. O sea, la industria de la música te invertía mucho dinero. Se lanzaba una producción y eran unas reuniones con la prensa. Yo creo que eso era un gasto excesivo y creo que eso se ha pagado. Ese grave error se ha pagado. Creo que, entonces, amortizar un disco, ya que hay que tener millones para amortizar un disco, porque salía carísimo por todas esas cosas. Yo creo que ahora las cosas están más normalizadas y es más fácil poder amortizar lo que ha pagado la casa discográfica o lo que tú has puesto de tu bolsillo. El artista es productor de sus cosas, como en mi caso. ¿Es más fácil hoy día pegar una canción, convertirla en éxito, que hace 32 años atrás? No. Es más difícil. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido tanto y tanto bueno, tanto y tanto bueno, que es muy difícil que salga tanto y tanto bueno. Sale tanto, ya no tanto bueno. Una vez, entrevistando a Pablo Milanés en Cuba, le pregunté que si él consideraba el reggaetón música. Y él me respondió que sí era música, pero música mala. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo no soy tan drástico. Hay de todo. Hay de todo. En el reggaetón puede haber cosas buenas también. Basta con darle buenas pinceladas de buena letra. Y eso ya aporta muchísimo. Yo creo que acabará haciéndose muy bien. Acabará haciéndose muy bien. Cuando se quiten las excentricidades, cuando todo tiene que ser machacón. No. Se puede todo dulcificar y puede salir bien. Hoy se enamora muy diferente, hace 32 años. O antes uno enamoraba con una canción, con una letra, con poesía. Hoy día es agáchate, pégate, abrázame. Bueno, por eso he dicho antes, no sé, he dicho antes que lo que hay que mejorar son las letras. Se puede decir también abrázame y todo lo que has dicho, tan bonito. Se puede decir también a ritmo del reggaetón. ¿Usted sigue algún artista urbano? Yo digo de todo. ¿Sí? Sí, yo digo de todo. Mi obligación como profesional de la música es oír de todo. ¿Usted escucha salsa? Sí, de vez en cuando. ¿Bachata? Sí, para ver qué sea, para saber si debo seguir escuchándolo o no. ¿Lo baila también? ¿Una salsita? Sí, sí. No es tan difícil. ¿Una bachatita? Sí. ¿Cuál es su canción favorita de Rafael? No tengo. Tengo, si me dices, no me bebe 25 o 30, sí, pero una. Empezamos por la época del tamborilero, yo soy aquel, o cuando tú no estás, o digan lo que digan, o migran a la noche, o al ponerse el sol, o... Es que son tantas, tantas, tantas. O la época de Encarneviva, de Que sabe nadie, de Maravilloso Corazón, de Tocomadera, la época de Escándalo, de... son cientos. ¿A usted nunca le ha importado que digan lo que digan? No. Yo voy siempre a mi aire. Porque además, digan lo que digan, casi todo es muy bueno. Háblemos de la gira que se aproxima. Aquí me voy a México. Tengo conciertos en México, en el Auditorio Nacional, en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla y en el DF, Ciudad de México, ahora. Después, bajo a Bogotá, y a Quito, regreso a España, porque tengo otras cosas que hacer de mi gira. Me regreso a México de nuevo, otro mes, y me regreso a España, después vuelvo para acá arriba otra vez, a Costa Rica, etc. A Chile, a Argentina, en fin, todo, todo el lado. Acabo de estar en Londres, acabo de estar en Moscú, en París. Estuve grabando, y antes en el Olimpia. Como verás, mi carrera sigue ahí, para adelante. ¿Y el cine? ¿Volveremos a ver con el cine? ¿La pantalla grande? Sí, bueno, hace dos años me visteis en Mi gran noche con Alex de la Iglesia. Excelente película, muy buena. Ah, sí, viene a presentarla yo aquí a Miami. Sí, lo que pasa es que mis giras tan largas, tan reñidas con el cine, que en eso hemos variado muchísimo, porque antes te contrataban para hacer cine, y entonces se ponían a escribir, y preparaban todo, para que te hicieras dos o tres películas seguidas. Y ahora no, ahora es cuando ellos pueden producir, que han conseguido un dinero del banco, lo que sea, te dicen, para el lunes. ¿El lunes de qué mes? ¿De qué año? No, no, este lunes. Yo ya estoy en gira. Es difícil combinar que yo pueda hacer cine. Pero aún así lo conseguimos, pero tardo más. Rafael, ¿cómo usted define la palabra escenario? Cuando usted pone un pie en un escenario, ¿cuánto se transforma? Es mi casa. Yo tengo dos casas. Mi casa con mi familia y mi casa del escenario, que es con el público. Escuché por ahí de que en Rusia se habla mucho español y el responsable es Rafael. O sea, habla mucho español. La generación que hay en toda Rusia, antes Unión Soviética, toda la generación de gente de 30 años, de 30 o 40, habla en español porque mi cine se tradujo al ruso, y entonces había un 60% de estudiantes de español en la universidad. Y eso es uno de los premios más bonitos que a mí me han dado. ¿Alguna palabra en ruso? Ah, sí. Es pasiva bolso ahí. Daraí a druxia. Daraí a druxia, queridos amigos. Rafael, siempre un gusto verle frente a frente. Y gracias por esta oportunidad de conocerlo un poco más. ¿Es la segunda entrevista que le hago? Sí, yo sé. Yo sé. Porque yo me acuerdo de todas las caras. Y la más difícil de olvidar, ¿no? Sí. Todas son difícil de olvidar. Gracias por hacerme esta entrevista. Espero que no sea la última. Por favor. Y a todos ustedes, ¿qué les voy a decir? Les quiero a morir.